muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog desde y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaja regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oportunidad que nos llega de la uno de primor y es que ya tenemos aquí el black friday y hoy lunes van a empezar con unos descuentos de hasta el 84% en cosmética y un 20% en extra en corea república vale tenemos por aquí estas son las ofertas por categorías bueno primero en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace arriba hasta aquí y vamos a poder ir viendo las mejores ofertas estas son nuestras ofertas por categorías estas que tenemos aquí como veis descuentos de hasta el 89% en perfumes el 84% en maquillaje y aquí tenéis alguno de esos productos que están en promoción con precios como veis muy pero que te muy interesantes vale la descripción del vídeo como digo tenéis el enlace y a partir ya de ahí dependiendo de los gustos y las necesidades de cada uno pues tendremos que ir a una u otras categorías vale estaremos muy atentos también los próximos días en qué categorías van surgiendo esos descuentos si tenéis cualquier problema cualquier duda que sea pues comentario en la descripción del vídeo y os ayudo encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós